hola aquí en la caminata por la playa del lago grace una caminata de 30 a 40 minutos que nos va a llevar al ferry y en ese ferry o catamarán catamarán en realidad vamos a dirigirnos al al glaciar ahí va mi señora caminando feliz disfrutando el paisaje y el catamarán está allá al fondo y ahí al fondo se ven las torres del paine al final allá está un poquito nublado pero todavía se aprecian esto se podría decir por el lado opuesto donde estuvimos antes de ayer bonita travesía saludos familia